Me va a arrastrar a un gimnasio. Información con Emilce Pizarro Internacional, porque primera mujer, primera ministra en Italia, Giorgia Meloni, con una coalición de derecha, ya está, ganó. Atención, sí, porque la coalición que encabeza Hermanos de Italia, así se llama el partido Ultra. Fratelli de Italia. Exacto, de Giorgia Meloni, y de la que forman parte la liga de Matteo Salvini y Forza Italia, de Silvio Berlusconi. Ayer consiguieron la mayoría con más del 44% de los votos en el Congreso y en el Senado. Por ende, ella es la candidata a ser primera ministra. Su fuerza, Hermanos de Italia, es la primera que logró el 26% de los votos de las dos cámaras. Así, Italia, atención a esto, tercera economía de Europa pasa a estar gobernada por el gobierno de más extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Quien mira preocupada esto es la Unión Europea, la mismísima Unión Europea, porque Meloni viene diciendo hace rato que tiene el deseo, y sus votantes la aclaman por eso, de abrirse, de hacer su Brexit, irse de la Unión Europea. Tiene 45 años y es la primera mujer en liderar un gobierno en Italia. Se hizo viral, atención a esto, por un video en el que ella reza lo que dice en su libro, en el que cuenta su historia, que dice, se llama Yo soy Giorgia, en ese video que se viralizó, en el 2019, creo que sí, dice, yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana, con un tono muy vehemente. Bueno, en ese momento, cuando salió en el 2019, dos DJs le pusieron música con el intento de hacer una pieza graciosa, barra mofarse de ella, se convirtió en un éxito que se bailó en todas las discotecas de Italia, y lo que explican los especialistas que la perfilan es que ahí nació otra parte de ella, otra faceta, que es Giorgia, la influencer, que llegó ahora a ser la primera ministra de Italia. Ella dice, ahí me conocieron los jóvenes, entré a un montón de casas que no entraba, pasé a ser un personaje divertido, simpático, declarando, soy Tana, soy cristiana, y algunas otras cosas más. Pero fue un hitazo. Hitazo total. Las prioridades, tiene dichos muy polémicos en cuanto a los derechos LGBT, es una cosa increíble lo que dice, de repente habla de una presión gay, que va a luchar contra los grupos de presión gay sobre los derechos. Habló también sobre que Roma tiene que recuperar el control de su propio destino, ahí viene enlazado lo del Brexit, que quiere que Italia se desprenda. Cuando se desmarcó un poco, era amiga de Rusia, y tiene declaraciones contradictorias también, ¿no? Con la inmigración, era como muy anti-inmigración, y después mengó un poco, declaraciones, el fascismo es todo lo que está bien, y después dijo, es todo lo que está mal. Se empezó a acomodar. Ahora se va a ver, cuando empiece a gobernar, se va a ver la verdadera cara. Son los famosos, como acá decimos, los 100 días, bueno, la primavera esta va a ser más corta, porque de hecho, aparte, los primeros ministros están durando nada, o sea, realmente no pueden lograr sus mandatos, no los pueden sostener. Habló también, en su momento, hay esta cosa que nosotros conocemos, que lo conocimos mucho a través de Maradona, la pelea del norte y del sur de Italia, a partir de él lo conocimos mucho más con cercanía, hubo durante la pandemia una ayuda que, por una cuestión de cómo está la economía del sur y la del norte, claramente mucho de esa economía de apoyo a gente que no tenía dinero, fue hacia el sur. Bueno, hubo una gran queja por parte de, vendrían a ser los planeros de ellos, bueno, una gran queja, los beneficiados, y ella fue de las que dijo, esto hay que cortarlo, bueno, eso también ahora dio un pasito para atrás, pero está todo en veremos, porque todavía no asumió. Qué parecido que está el mundo súper globalizado, con los reclamos, con esto de la ideología de género, con la conquista de derechos, que trae la queja a un montón de gente que no le gusta ver que conquisten derechos el colectivo LGBT. Porque implica de alguna manera que otro gane derechos, que no es así, pero para muchos implica que otro gane derechos y que vos los perdés. No son las libertades, pero para nada. Bueno, también en Irán hay noticias trágicas, 41 muertos, más de mil arrestados en las protestas por la muerte de una joven detenida por llevar mal puesto el velo. Emocionantes imágenes de mujeres sacándose el velo, protestas a las que estamos poco acostumbrados. Y hay una idea de una marcha mundial que se está gestando, de mujeres en todo el mundo intentando apoyar lo que está pasando desde hace nueve días, nueve días de protestas van ya después de la muerte de Masa Amin y la mujer que detuvo a la policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio en Terán. Ella estaba de visita ahí y fue trasladada a una comisaría para asistir a lo que llaman una reeducación. Murió en un hospital donde llegó en coma después de haber sufrido un ataque al corazón. Las redes inundaron, como decías, de las imágenes de mujeres cortándose el pelo, prendiendo fuego los velos, exigiendo libertad. No hay número oficial porque no informa a fallecidos el gobierno de Irán, pero la televisión estatal afirmó que eran 41. Y si leemos The Guardian, que se basa en el grupo de derechos humanos de Irán, la contabilización de ellos da 57 muertos por ahora. Mientras tanto, el gobierno iraní tomó cartas en el asunto que hizo. Movilizó ayer domingo a miles de ciudadanos a lo largo del país en marchas contra las protestas por Amin. Y los manifestantes mostraban ejemplares del Corán, banderas iraníes, fotos del líder supremo, Ali Hamenei, en Teherán, donde marchaban al grito de qué, muerte al sedicioso. Es impresionante. Ahora me he enterado de algunas cosas más que tienen que ver con el mundo árabe, islámico y los hábitos y las costumbres. Y pueden buscar imágenes de los 70 donde no usaban velo. No usaban velo, usaban polleras, usaban pantalones. Las mujeres vivían una situación de completa igualdad con cómo se vivía en Occidente. Después vino la revolución de los ayatolas. Y los cambios en el uso de la jihad y del velo. Y bueno, y lo que se ve actualmente. Pero los 70 no usaban velo. La sociedad islámica cambió muchísimas veces. ¿Acaso esté ahora en el medio de un nuevo cambio? Hay datos meteorológicos para este 26 de septiembre. Auspicia el clima.